PRODES, el Programa de Promoción del Desarrollo Económico Sostenible de la GIZ en Colombia, está financiado por el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo Alemán y apoya alianzas que demuestren que sí es posible un desarrollo sostenible e incluyente en el área rural. Las alianzas impulsan productos amigables con el medio ambiente y en cuya producción puedan participar personas en condiciones menos favorables de las áreas rurales. El Programa PRODES apoya a estas alianzas que vinculan los niveles local y nacional, promoviendo el diálogo entre el sector privado, actores del Estado y la academia. Actualmente trabaja con productores, asociaciones y entidades gubernamentales en los departamentos de Meta y Norte de Santander. En asocio con el Programa Globus, Global Business Exchange de la GIZ, se preparó a un grupo de productores y representantes de entidades estatales para sacar el máximo provecho de una gira por la región alemana de Baviera y obtener una mirada al sector agroecológico en Alemania. En el departamento del Meta, ¿qué puedo destacar? La biodiversidad que es muy grande, la diversidad cultural que enriquece a nuestro departamento. Es un departamento lleno de tradiciones hermosísimas, con una potencialidad económica muy grande en materia agrícola y pecuaria, infortunadamente con muy poca transformación, es producción primaria. Las expectativas para este viaje a Alemania son verdaderamente grandes porque iniciamos un intercambio y unas transferencias con relación a mercados verdes, agricultura limpia y agricultura orgánica, que cubren ciertos lineamientos que tenemos pensados implementar en el norte de Santander desde el punto de vista del Sena. Resulta que pues tengo muchas expectativas de pronto de aplicar algunas de las actividades que se vean allá, para así mismo seguir mejorando ya que estamos tratando de buscar productos orgánicos. Baviera es el estado federal más grande de Alemania. Allí funciona con éxito una red de apoyo entre productores locales, gobierno y agentes de comercialización para el desarrollo agroecológico de productos de calidad y su distribución. En la finca de producción orgánica de la familia Brown, pudo verse un modelo de aprovechamiento de productos y subproductos de ganadería para suplir sus necesidades y diversificar su producción. Es una granja donde trata de utilizar la energía, generar un bienestar para los animales bajo el enfoque de lo que es la vaca feliz. No se realizan algunas prácticas que van en contra del bienestar animal y obviamente darle una muy buena alimentación, unas condiciones de agua, sombrío, permitir que tengan sus espacios para interactuar con el medio ambiente, pero igualmente se salvaguarden de condiciones adversas que se pueden presentar en la región. En Gerner Eyestorm pudo verse la combinación de alta tecnología en invernaderos con el uso de agentes biológicos para el control de plagas y enfermedades. Se destaca la división del terreno en tres partes, para permitir un ciclo en el que dos producen mientras una descansa. La feria mundial de productos orgánicos ofrece diversidad de ideas de comercialización y posibilidades de negocio en el sector de productos agroecológicos. Hay grandes posibilidades de desarrollar el sector de hortalizas deshidratadas. En la feria pudo verse que los productos transformados marcan la tendencia y ofrecen ventajas para la comercialización. También que es importante investigar en el modo de presentar los productos, que sea armónica con su contenido, con empaques biodegradables y una estética atractiva. Pude apreciar como todos los países hicieron sus muestras en producción orgánica y se ve clara la tendencia hacia el consumo vegetal, donde se ven todos los productos procesados, deshidratados, secos. Nuestros productos, los que producimos en Mutiscua, los vemos aquí deshidratados o encurtidos, frescos en muy baja proporción. El punto muy importante que podemos ver o que hemos mirado es que ciertos productos que nosotros tenemos en nuestra zona los hemos visto acá. simplemente es poder llevar esta iniciativa y que nuestros productores allá en nuestra región empiecen ese proceso de una agricultura orgánica, de un producto o un valor agregado que le permita ser más rentables en la producción agrícola en nuestro municipio. Con una agradable presentación de los productos, ya sean frescos o procesados, los vendedores de la plaza de mercado de Múnich están listos para informar el origen de lo que ofrecen en sus puestos y porque son buenos para la salud, el medio ambiente y merecen la inversión de los compradores. El sector agrícola es uno de los más importantes en la economía de Baviera. La importancia de la Asociación de Agricultores es vital al hacer de puente entre los productores y el gobierno. Una lección por aprender y aplicar en Colombia es el valor de asociarse para el beneficio mutuo y llegar con productos de calidad a las ciudades del país. El Ministerio de Alimentos, Agricultura y Silvicultura de Baviera apoya el interés de las familias en el campo con educación e incentivos económicos para que los negocios agrícolas sean cada vez más dirigidos a una producción cuidadosa del medio ambiente y rentable. Tengo la oportunidad de aprender a conocer muchos años en el mundo y tengo que festejar que muchas cosas se entienden mejor, 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 se entienden mejor y se entienden con las personas. El grupo colombiano tuvo una agradable experiencia en su visita a Alemania y regresó con muchas ideas renovadas para desarrollar y fortalecer la producción y comercialización de productos sostenibles en Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!